¿Qué show amigos? Bienvenidos a otro nuevo video. En esta ocasión vamos a realizar una actividad muy bonita, muy extrema y muy rápida. Se trata de las lanchas rápidas sobre los manglares y el mar de Cancún. Quédate hasta el final de este video para conocer la experiencia completa. Amigos, dentro de esta actividad nos dan botellitas de agua para que podamos hidratarnos. Yo les recomiendo que ustedes se traigan sus botellas o sus termos y bueno, pues así pueden mantenerse hidratados. Antes de iniciar la actividad amigos, les recuerdo que aquí hay lockers gratuitos y también hay baños para que se vayan listos a disfrutar lo extremo. Y ahora amigos, estamos yendo a la embarcación que justamente es aquí donde sale todo. Ya nos explicaron un breve recorrido de lo que vamos a hacer. También nos dan nuestro equipo de snorkel para hacer la actividad. Nosotros pues traemos las muestras y ahora sí, vámonos a disfrutar. Y aquí también es una marina donde salen más embarcaciones, como pueden ver. Aquí a mis espaldas amigos están las embarcaciones en las que nos vamos a ir. Chéquense nada más, están buenísimas. Ya nos dieron nuestro chaleco y ahora sí, vámonos a la aventura. Ya estamos listos para la aventura. ¿Listos para morir el volante? Estamos listos para morir el volante. Amigos, recuerden usar bloqueador solar. Yo les recomiendo muchísimo este tipo de trajes de baño para las mujeres, que son de manga larga y que nos van a proteger del sol. Igual tenemos aquí una gorrita, lentes oscuros, todo esto para proteger al arrecife. Ahora sí, ya estamos avanzando. A ver si no se cae y caemos en los cocodrilos, ¿verdad? ¿Por qué siempre llamas en la tragedia? ¡Vámonos, vámonos, vámonos! En este tramo tenemos que bajar la velocidad, que es un pequeño tramo de manglar, así que vamos a... Porque está muy estrecho. ¿Y por qué más, Jesús? Pues solamente por eso, nada más porque está estrecho y porque es doble sentido. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Hay que tener cuidado también, no vayamos a ver un cocodrilo por aquí. Aquí lo que les decimos, amigos, acá hay doble sentido. Aquí vienen unas lanchas, acá vienen otras. Vamos a saludar, ¿ok? ¡Adiós! Amigos, y con ustedes el mar. Amigos, ya cruzamos, ahora estamos del lado del mar. Vamos a nadar. Si la vida te derrota, ¿qué hay que hacer? No sé qué hay que hacer. Nadaremos, nadaremos en el mar, el mar, el mar. Si hay que hacer nada, nada. ¡Vámonos! Ahorita ya nos pusimos nuestras aletas, amigos. Había nuestro equipo de snorkel y a nadar. Aquí vamos a hacer un recorrido de aproximadamente unos 25, 30 minutos. Está divertido, ¿eh? Vamos a ver mucha vida marina y muchos peces. Lo que vamos a hacer a continuación es un tour guiado. Nuestro guía nos va a llevar por este arrecife a conocer algunas especies marinas, un arrecife subacuático. Entonces, pues vamos a nadar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es de las embarcaciones grandes. Aquí hace ratito había uno. Y pues, no está cool encontrar esto aquí. Pero pues vamos a seguir, vamos a seguir disfrutando de la vida marina que hay aquí. Y pues acabamos de hacer el snorkel. Y ahora vamos de regreso a nuestro punto de salida. Berito, ¿qué te pareció a ti esta experiencia? Fue una experiencia divertida, preciosa. No soy fan de las lanchas rápidas, ni de las cosas súper rápidas. Pero me encanta la vida marina. Así que si te gusta conocer la vida marina de Cancún, que es muy diversa y muy grande, pues esta es tu actividad. Y aquí es bien importante que sigan las indicaciones del guía, amigos. Por nada del mundo vayan a querer hacer alguna travesura, porque la verdad es que hay que ser responsables en este tipo de actividades. No está chido pasarse o hacerse el graciosito. Y ya después de que terminamos, vamos a ver si vemos al cocodrilo por acá. Creo que es esa mancha que está ahí. ¿Sí la alcanzan a ver? Está dormido. ¿Será esta? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Por ahí deben andar nadando. Por aquí va a salir seguro. Por aquí a ver si sale, vamos a ver. Amigos, y miren nada más. Tremenda mascota hay aquí, ¿eh? Esto es un cocodrilo. Fácil debe de medir como unos, ¿qué será? Unos cuatro metros. Vean el tamaño de ese animalote, ¿eh? Guau, 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 guau. Guau. Vean, 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 vean. Y ahí le están echando agüita. Órale. Qué bonita mascota. De hecho, aquí está el letrero. El cocodrilo se llama Panchito. Ahí viene el cocodrilo, cocodrilo. ¿Ya habías visto una mascota así tan bonita, Berito? Pues, claro que sí. Tengo a Kelly en mi casa. Oigan, amigos, y esta actividad la pueden reservar con mi agencia Plancaribe.com. Aquí abajito estará apareciendo toda la información. Este es el reglo de alrededor de dos horas y media. Hacemos los manglares, hacemos snorkel y después regresamos a toda velocidad. Amigos, es importante seguir las reglas y las instrucciones para que la actividad pueda ser más divertida. Y también, dato interesante, hay un paquete de fotos y video. Se incluye, pues, prácticamente las fotos que nos tomaron al inicio, las fotos de video y las fotos con el dron. La neta, la neta, vale 100% la pena que se lleven este paquete. Se llevan un bonito recuerdo de esta actividad. Y aparte, las tomas en dron ya vieron que salieron padrísimas. Neta, neta, neta. Creo que una de las cosas más importantes en esta actividad es que se adquieran su paquete de fotos. Miren, estas son algunas de las fotos y aquí no las venden. Están bien bonitas, la neta, valen 100% la pena. Y bueno, amigos, hemos concluido esta actividad llena de adrenalina y vida marina. Si quieren reservarla, ya saben que aquí abajito está apareciendo toda la información. Yo soy Jesús Milán, no olviden compartir este video, darle like y suscribirse. Nos vemos para la próxima y... Adiós. Adiós.